Hola, soy Víctor Hugo Mendoza y esto es BH Music Experience para Latin WMG. Y bueno, hoy tenemos un invitado, altísimo pana, colega, amigo de toda la vida. Este, estuvo pues desde mi principio con Central de Alarma, ayudándome con todo el rollo MIDI y demás programaciones. Pues nada, es Julio Alonso. Julio Alonso es un ingeniero que ahora actualmente reside en España, pero que buena parte de los 90 se la pasó acá haciendo colaboraciones, grabando bandas, este, entre ellas pues estuvo con Zapato 3 en la producción de Cápsulas para Volar, que lo hicieron en México. Grabó también a la calle, bueno, muchas bandas más, con nosotros también, con los espías, tuvimos la buena onda de que grabamos con él también en intersonido, también nos hizo main muchas veces. Nada, él va a hacer la mezcla desde España, nos va a explicar su proceso, cómo perfila su mezcla, lo que utiliza, sus plugins, y bueno, esto arranca ya. Hola, esto es BHM Music Experience, mi nombre es Julio Alonso, y vamos a hablar sobre la mezcla del tema Brillas, la versión hecha por Jaime Verdeguer y Víctor Hugo Mendoza, en donde hemos llegado a este punto de la mezcla y cómo han sido los pasos para esto. Primero que nada, esto, una de las cosas que nos ayuda a trabajar cada uno en su casa, cada uno en su sitio, es que estamos trabajando más o menos bajo una misma plataforma o más o menos siempre con una serie de requerimientos que cumplimos todos. Esto quiere decir que Jaime hizo su primera parte, digamos, en Logic Pro X. Yo estoy mezclando esto en Logic Pro X, como pueden ver. Y entonces, esto fue pasado a Víctor Hugo, que utiliza Pro Tools, que es otra plataforma, pero siempre y cuando nosotros respetemos el tempo, siempre y cuando respetemos que no le demos al otro el trabajo de colocar las muestras en sitios determinados, sino que hagamos una muestra desde cero hasta el final, lo cual se llama un STEM. Entonces, una vez que ya hemos pasado por este proceso, yo he recibido entonces una cantidad de canales de parte de Jaime y una cantidad de canales de parte de Víctor. Entonces, yo los he juntado todos en esta sesión de Logic Pro X y los he organizado todos por tipos, por etcétera, etcétera, ¿no? El total nos ha dado un total de 24 canales, en donde tenemos estos primeros canales, estos primeros... 8 canales de percusión. Todo lo que es percusión, quiere decir baterías, loops, una batería adicional que tocó Claudio Leóni, un bombo de 8.08, una caja de 8.08, un hi-hat de 8.08, etcétera, etcétera. En el bajo, lo que hemos hecho es sumar, hacer una copia directa del canal del bajo, del canal MIDI del bajo, o sea, de la ejecución MIDI del bajo, y ponérselo a un overheim send, que lo que hace es generar más subs, un poco para tener un poco más cuerpo en el bajo. Esto siempre de cara a la mezcla. Después tenemos una guitarra, que también fue hecha de la misma manera que la que tenía Jaime en su secuencia original. Después un piano que sumó en otra sesión, como les estaba explicando antes, en una sesión, un piano que tocó BHM. Después un pad que es importantísimo, un pad rítmico. Luego otros pads, otro teclado, unas cuerdas que también fueron hechas por BHM. Unas melodías, dos melodías de tipo solo, un poco, también hechas por BHM. Luego un refuerzo de coros que no es más que una copia de los coros de la voz principal puestos y pasados por otro proceso. Y por último, unos coros que sí fueron cantados como coros. El número uno es una emulación, lo que se llama una emulación en virtual, de una Lexicon 480L, que es una reverb ampliamente utilizada. El controlcito que ustedes están viendo ahora mismo, esto lo han visto en todos los estudios habidos y por haber, más o menos, ¿no? O sea, más o menos la forma. Después en el set número dos tenemos un delay, un delay que va a tempo, un delay de Arturia que va a tempo, tiene en la línea uno dos tiempos y en la línea dos otros dos tiempos. Después en el número tres tenemos otra reverb, mucho más larga, mucho más densa, para cosas como las voces, para las cuerdas, para ciertos teclados, etcétera, etcétera. Para crear un, eso, un ambiente, para crear un espacio. Después tenemos un plate para cosas como las guitarras, como ciertas voces, como ciertos instrumentos de percusión, porque acuérdense que hay un momento en donde hay percusión latina y esa percusión latina pues tiene, digamos, otro espacio que aparece solamente en ese momento. Después, por último, casi por último, tenemos un truco, que esto yo lo llamo un truco, no es realmente algo que se deba utilizar siempre, pero yo lo utilizo casi siempre, que es un chorus en un send. Un chorus en un send lo que permite, en muchísimas señales, en muchísimas señales, a excepción de las señales de percusión, lo que permite es abrir más el panorama estéreo para que las cosas ocupen entonces más espacio. Es un send compuesto de dos cosas. En la primera, este, el The King Microphone, The Waves, porque logra para las voces, logra para las voces una... una leve distorsión que es muy agradable, que le da además más inteligibilidad a la voz. En primer lugar, tengo, como podéis ver aquí, tengo esto, un deep breath. ¿Qué es un deep breath? Un eliminador de las respiraciones. Elimina las respiraciones en la voz para que esto... muchas veces estas respiraciones no están a tiempo con el tema, con lo que está sucediendo en el tema, y pueden despistar, y pueden crear cosas indeseables, digamos, en este caso. El deep breath tiene la ventaja de que, como pueden ver aquí, aquí está la reducción, el abre... Ok, ahí pueden ver perfectamente entonces cómo abre, justamente en el momento que hay voz, más no respiración. Me parece un arma bastante utilizable y bastante útil. Después, como de segundo, tengo un CLA-2, que es una emulación del famoso LA-2, del Telectronic LA-2, o del que ustedes quieran, pero de un LA-2. Es decir, de un compresor óptico que trabaja a más entrada, mayor compresión. No hay threshold, no hay una serie de cosas. Y tenemos entonces qué cantidad de compresión aplicamos a esto. Yo suelo utilizar el LA-2 porque me parece que es un tipo de compresor que trae todo a un plano muy trabajable. Ahí tenemos todo, todo sonando. Chequen el tema, vean el tema. Muchas gracias. Bueno, esto fue BH Music Experience para Latin WMG. Acuérdate de suscribirte a nuestro portal Latin WMG, como también a nuestro canal de YouTube, y ahí va a estar actualizada toda la información de todos los videos y de todos los personajes que han ido participando en BH Music Experience. Dale, a cuidarse mucho. Seguimos. Lucho. Lucho. Lucho ya. Lucho ya. Lucho ya. Lucho ya.